Hoy vamos a hablar de un monitor que probablemente la configuración sea la ideal para prácticamente el 90% de las personas. Pero como todo tiene un pero, estamos hablando del monitor de MSI, el PEG-221URX QD OLED. Esta sería la segunda generación OLED de MSI y te voy a contar un poco las características y mi experiencia con este monitor en concreto y con esa configuración en particular, por lo que te voy a dar mi opinión y para quién creo que puede ir dirigido este monitor y para quién no. Así que, los próximos minutos de nuestras vidas están patrocinados por GBGMall. GBGMall.com es una web donde puedes encontrar claves de juegos, programas, programas tipo Office. Yo por ejemplo compré el Windows 10, Windows 11, pero no te olvides que estas serían las versiones OM. Quiere decir que estas claves se atarían al hardware del PC, a diferencia de las otras claves no lo ataríamos al usuario. Acordate que con el código MONSTER podés tener hasta un 25% de descuento. Una vez que compramos la clave, acá tenemos el número de pedido y la clave. Copiamos la clave, vamos a inicio, configuración, agregamos la clave y listo, activado. Abajo te dejo los enlaces de todo, échale un vistazo que siempre hay algún descuento, pero además añadirle MONSTER para tener un 25% extra de descuento. Y ahora seguimos, pero antes... Gracias GBGMall. Bueno, como te comentaba al principio, este es un monitor. De 32 pulgadas, 4K, 240 Hz, QD OLED, de MSI. Esta más que una review técnica va a ser enfocado a mi experiencia con estos monitores y con este en particular también, que sería la primera generación de OLED. Y un poco decirte hasta qué punto te conviene o no te conviene pasarte a la segunda generación. Hay casos y casos. Y depende del tipo de monitor. Como te decía, no es una review súper técnica. Yo siempre te recomiendo ir a esta web, rthings.com. Bueno, ahí chequean prácticamente todo. La velocidad del monitor, el balance de los blancos, la uniformidad de los blancos en el mismo monitor, la fidelidad dentro de todas las gamas de color. Bueno, tenés siempre un estudio muy completo. Si querés algo técnico, te recomiendo ir a esa web. Que es la que uso yo para ver un poco ciertas cosas técnicas, a ver si machean con la realidad o no. Estamos hablando de un panel OLED Samsung, cosa que lo vas a encontrar en otros monitores como por ejemplo Alienware, que poca falta se le puede sacar a estos paneles, realmente. O sea, no hay mucho más mejor en el mercado que esto. Por empezar, 32 pulgadas, la verdad es un plato enorme. Yo vengo de 27 pulgadas y la verdad, encontrarme con los 32, este es un monitor que tenés que tener en cuenta, es plano, es completamente plano. Bueno, entonces, hay gente que le gusta, a mí en particular, me gustan los planos. Este que tengo aquí es curvo, pero es 34 pulgadas ultra wide, tiene más sentido. En 32 hasta 32 pulgadas, yo no le vería sentido que sea curvo. Después está en preferencias, pero bueno, digamos, para un monitor todoterreno lo prefiero plano. ¿Por qué? Porque después tenés que trabajar y qué sé yo. Igual es más cómodo trabajar con un monitor plano que con uno curvo, depende haciendo qué. Son 32 pulgadas, 4K, hasta ahí es una configuración perfecta en cuanto a densidad de píxel por pulgada. En este caso tendríamos 140 píxeles por pulgada. Eso está muy bien, te da una definición que no notas nada, no notas los píxeles. Está muy, muy bien. Al margen de eso, tenemos los 240 Hz. Bueno, ¿qué te voy a decir de los 240 Hz con la velocidad de panel esta? O sea, no tenés prácticamente ghosting, todo es hiper mega fluido. Que dicho sea de paso, yo mucha gente de jugadores de shooter profesionales, más allá de los 240 Hz, no notaban la diferencia. Y si se nota es mínimo. Podés quizá distinguir entre los dos monitores, pero dentro de un monitor, saber si tiene 360 o 240 es muy difícil de ver. ¿Qué quiero decir con esto? Que 240 para nivel competitivo creo que está más que bien. O sea, lo demás me parece muy redundante. Además, tiene estos paneles OLED nuevos. Es un panel glossy, tiene un antirreflejo, pero sí podemos llegar a ver reflejos. No es un panel mate como podría ser un IPS. En cuanto al monitor en sí, en cuanto a la terminación de MSI de este modelo en concreto de MSI, me parece súper equilibrado y que realmente en terminación no se necesita más. Porque después tenés las altas gamas de MSI. Yo, por ejemplo, tengo este Mac, que sería la alta gama de los monitores. ¿Y qué tengo yo aparte de uno de una gama más baja, por ejemplo? Poca cosa. Terminación, detalles, alguna cosita. Tengo una barra RGB abajo, en fin, para lucecitas ambientales. Y qué sé yo, que está simpático, pero que no te hace el monitor en sí. Este monitor en concreto me parece que va directamente a lo que se necesita y punto. La terminación es muy buena. Tenemos este grosor de pantalla, que sería muy, muy similar al grosor que tengo yo en la tele LG, que tengo en el salón. Luego se ensancha este monitor, donde tendríamos el tema de refrigeración, bueno, las conexiones y un poco todo. Pero es una pantalla súper sencilla y el plástico, el material que trae, está muy, muy bien. La terminación es muy buena. Aparte es discreto. Tenemos este RGB atrás, que bueno, que no te hace nada. Casi no te ilumina la pared. O sea, está bien, pero no lo vas a ver nunca. El logo glossy de MSI, después el cepillado que tiene el plástico, está muy bien. La terminación está muy, muy bien. El pie es sencillo, no tiene mucho. Moves para los costados, no se gira a 90 grados, como la mayoría de estos monitores, por una cuestión de tamaño. Y lo bueno que tiene, que es sencilla, que bueno, eso te puede gustar más o menos, pero sí es pequeña, relativamente pequeña para el tamaño de monitor que es. Además, tiene una cosa que está muy bien. Un conector USB tipo C de 95 vatios con DisplayPort. Eso significa que podemos conectar cualquier handheld o portátil o tablet directamente al monitor con un solo cable. Nos carga el periférico y además tenemos la transferencia de imagen, o sea que es genial. Solamente con ese cablecito no tenés problema. Eso es un feature, digamos, que es bastante interesante. Tiene bastante conectividad. Bueno, luego tenemos lo que es la pantalla en sí. Calidad de color es excelente. ¿Qué te voy a decir del contraste? Contraste infinito. O sea, ten en cuenta que los LED o se encienden o se apagan, pero por eso tenés unos negros que es espectacular. Unos colores increíbles. Viene muy bien calibrado de fábrica. Otra cosa que recomiendo es apenas tengas el monitor. Sería descargarle el último firmware. En el caso de este de MSI utilizaríamos este programa. Y este programa te permite, aparte de actualizar el firmware, manejar todas las funciones del monitor a través de software y no con la perillita esta que tenemos atrás. Que bueno, tenemos un mini joysticks y dos botones. No tiene mucho más. Y tenemos todas estas opciones, la que queramos de configuración. Pero bueno, vamos a hablar de las sensaciones que va a dar esto y que creo que es lo bueno y lo malo. En cuanto a pantalla, ya te digo, no tiene mucho nada que objetarle. Es rápida, se ve bien, el tamaño es impresionante. O sea, lo tenemos todo. Primero te voy a decir las desventajas que pueden llegar a tener estos paneles. Primero, cuando vos enfocas a estos paneles, se nota más en el mío, pero probablemente sea porque es curvo. Pero en este también se notaba. Si vos enfocas una luz directa al panel, lo que se ve es un poco más amarronado, púrpura. Pero no se ve negro, negro, negro. Como sería en una tele, por ejemplo. Eso no lo vas a tener en uno de estos monitores. Otra cosa que sí te va a resultar un poco molesta, que dentro de estos cuidados, tanto en la primera generación de monitores como en la segunda, utilizan el MSI Care. En este caso, en el caso de este monitor, serían MSI Care 2.0. Pero tienen funciones similares. Una es la actualización de píxeles. Eso te lo hace cada cuatro horas si tenés la pantalla apagada. Te hace como una especie de refresh en todo el monitor. Pasa como un poco con la tele. Esta es una forma de cuidar el panel para que no te queden esos medios fantasmas que te quedan a veces con imágenes estáticas. Te queda como una especie de estela que no llega a ser quemado, pero que es una pequeña estela. Bueno, con eso se va. A mí me pasa en el monitor. O cuando le pega mucho el sol, te quedan las marcas, por ejemplo, del sol. Bueno, eso de encenderse, apagas el monitor y se va. Eso es una cosa. Pero que es parte del plan de care, digamos, de cuidado que hace MSI y otras marcas. Después tiene algo que es shifting. Que se mueve la pantalla. Que eso te va a dar... Eso es con todos los monitores OLED. Se te va moviendo y es como que se te descuadra. Yo con el monitor este de 32 pulgadas lo noté muy, 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 muy poco. Prácticamente no me di cuenta. Con el que lo noto mucho es con este. Estoy de repente... Yo no sé si es porque estoy editando o lo que sea y de repente veo clic y me sube. Aparte que te quedan los márgenes un poco corridos. Entonces, si no estás acostumbrado, esas son las desventajas, digamos, del OLED. Otra de las desventajas que podían llegar a tener estos paneles era el texto. Pero más en concreto el texto de la primera generación de los OLED. Que se veía un poco mal. No se veía preciso del todo. Entonces, para gente que trabajaba mucho con texto, con un contraste negro se ve un poco feo. Como vemos ahora aquí. En la segunda generación de paneles, todo eso cambió. Y la verdad que se ve muy, muy bien. Yo el monitor de 32 pulgadas, en comparación de este, está bien que estamos hablando de otra resolución. Este sería 1440. Pero en comparación de este, se nota mucho la diferencia con el tema del texto. Lo notás. El de 32 pulgadas es prácticamente como lo vemos en el IPS. Y este no. Este te das cuenta de las diferencias. Se notan. Y a esto es a lo que yo me refería. Dependiendo del tipo de uso que le vayas a dar al monitor. Porque en gaming todo esto no nos importa. En muchas tareas no te importa. Es menos relevante. Ahora, para ciertos tipos de trabajo, se agradece que tenga ese tipo de definición en las letras. La verdad que está muy bien. Por lo demás, contras que puedan llegar a tener estos paneles. La verdad, nada. Lo único, el dinero. O sea, este panel en concreto vale ahora mismo 1300 euros. ¿Qué pasa? Hace unos meses estaba rebajado. Estaba a 999. Por 999 me parece el monitor definitivo. Más, bueno, ya entras en otras variables. Mírate precios. Pero recordá que es el panel de Samsung. O sea que lo vas a tener el mismo panel en muchas otras marcas. Lo único que, bueno, ya con el acabado que te guste. Y el precio que se ajuste más. Al fin y al cabo vas a tener resultados muy similares. Los HDR de estos paneles son espectaculares. A mí me encantaron. Tiene True Black. Pero te repito, los HDR me pareció buenísimo. Y la configuración en sí que es lo que hablaba un poco al principio. Si tenés que gastarte la guita, evidentemente no te vas a comprar tres tipos de paneles. Pero si tenés que apostar por uno, yo después tengo este que es de 34 pulgadas. A mí este monitor en particular lo amo. Me encanta. O sea, me encanta. ¿Por qué? Porque para mi tipo de uso. Yo uso muchas veces múltiples ventanas. En concreto dos. Con un panel ultra wide. Es que ya ahí me meto en el tema ultra wide o no ultra wide. Pero claro. Yo utilizándolo ahora todos los días. Tanto uno como otro. Las 32 pulgadas normales. Te agrandan todo. Pero después a la hora del trabajo no te aporta mucho más. Un ultra wide sí. O sea, yo lo utilizo así. Con dos ventanas. Y lo aprovecho mucho más. Lo disfruto mucho más este monitor que el otro. En ese caso. Editando vídeo. Me encanta editar con este monitor. Por más que sea curvo. Que muchas veces la gente decía. Bueno, no. Es curvo la línea del tiempo. La veo torcida. No sé. A mí eso no me molesta. Y me ayuda mucho. Veo prácticamente toda la línea del tiempo del tirón con esto. Y otra cosa fundamental para los juegos. Me encanta este monitor para jugar a juegos, por ejemplo, que sé que jugué al Jedi Survival. Ese tipo de juegos de un jugador y modo historia. Voy recorriendo paisaje. Estos monitores ultra wide son espectaculares. ¿Desventaja de este? Bueno, por ejemplo, cuando tenés que hacer streaming. Yo si haciendo streaming y tengo que utilizar solo un monitor, me iría normal. Te estoy dando distintos tipos de usos para que tengas una idea si te vas a gastar en uno o en otro. Entonces, más o menos, te he trasladado mi experiencia con ambos. Para ese tipo de juegos me parece fantástico. Bueno, ni hablar de simuladores. O sea, como gaming me parece fantástico. Ahora, ¿qué pasa? Para shooter me quedó con este 100%. Pero 100%. Un shooter multiplayer, digamos, frenético, rápido, competitivo. En algunos casos no te dejan con ultra wide. Tenés que poner el formato normal. Y en otros es molesto. ¿Y por qué te decía para hacer streaming? No, por más que te acepte el ultra wide del juego, vos tenés muchas cosas del HUD, de la misma pantalla, lo que te dice la vida, el mapa o lo que sea, muy separado. Entonces, cuando vas haciendo streaming, streameas un trozo sin eso. O sea, sin los costados. Entonces, exceptuando que a mí me gusta más este tipo de monitor para edición. Juegos, los juegos que yo juego, ¿eh? De single player, modo historia, qué sé yo. Un GTA, me muero. Me gusta un poco más este. Ahora, si yo tengo que comprarme uno solo y quiero compatibilidad con todo, con cualquier cosa que haga en mi vida. Y disfrutar igual en algún caso puntual, menos el tema de que no sea ultra wide, la inmersión que te da el ultra wide, evidentemente me iría este. Pero lo que quiero venir a decirte es que no todos los casos. No en todos los casos. Y lo que sí está muy bien es el MSI Care 2.0. Que al margen de todas las funciones que nos da, que es la que hablábamos, el shifting de los píxeles y todo eso, también MSI nos da 3 años de garantía. Y eso está genial. Por lo que ahora, yo por lo menos este en concreto lo llevo usando prácticamente 6 meses y el otro lo usé un mes y pico. El tema de Burn In no lo voy a ver en ese tiempo. Es muy difícil de verlo. Eso pasarán años. Yo por ejemplo, utilizando estos monitores, tengo la barra que desaparece, protector de pantalla después de 5 minutos, cosas por el estilo. Es un poco más molesto. O sea, en conclusión, si te vas a comprar un monitor para estar 24-7 trabajando, yo no te recomendaría este monitor. Si vas a comprarte un monitor para estar trabajando y después jugando mucho, querés un monitor gaming top, sin ninguna duda te lo recomiendo. Sin ningún tipo de duda. Tiene mejor calidad de texto que la pasada generación y el MSI Care 2.0, que tenés un montón de funciones, garantía y qué sé yo para el tema de OLED. Pero la verdad es un espectáculo. Exceptuando las cositas que te aporta un ultra wide. Pero bueno, sabiendo esas diferencias de qué podés esperar o qué no podés esperar de un monitor, yo ya te digo, no soy objetivo porque yo amo este monitor. El que tengo yo, el de 34 pulgadas ultra wide. Pero si yo me agarrás y me decís, quiero todas las mejores características del mundo en un monitor. Este de 32 pulgadas, 240 Hz o 4K OLED. O sea, lo tenés todo. Así que yo lo recomiendo, sí, lo recomiendo sin ninguna duda. Me gustó mucho la terminación. Me gustó mucho los materiales. Incluso este que tengo yo aquí, le quisieron dar, se nota como antiguo, le quisieron dar un toque glamuroso y rosa a la grasada. Viste, esto es como la casa de Donald Trump. Viste, hay tanto oro que decís, Dios mío, chorrea grasa. Pero bueno, al margen de eso, lo único que ten en cuenta. Te vas a comprar una animalada de esas, tener una gráfica acorde. Por ejemplo, a mí la 3080 me va muy bien para este monitor. En el otro se me queda ahí, se me queda. Está bien, yo puedo jugar, puedo usar después del SS y no sé qué y hacer lo que quieras. Pero digamos, si vas a usar eso, úsalo de forma nativa y cómprate desde una 4080 para arriba. Mi consejo, igual lo puedes usar. A ver, yo lo disfruté y lo usé y jugué con la 3080. Pero bueno, si querés sacarle partido a los 240 bestiales hercios, tenés que poner laguita. Tenemos un monitor que la verdad, o sea, el chico de MSI me dijo, bueno, este es un monitor lindo para consolas. Yo no sé, yo no pondría una consola ahí. Te estoy diciendo que pondría una 4090 ahí. Pero bueno, para gusto los colores. Por lo demás, acordate que si te compras este monitor tenés esto. Llévate un código hasta 30 dólares de Steam. Bueno, este es el shoutout. ¿Cómo lo consigo? Primer paso, escribe una reseña sobre el producto seleccionado que verás debajo. Registra tu producto en la página de MSI Register Center. Y último paso, envía el link a la página con tu reseña. Y te ganas 30 dolarines en Steam. Así que sin más, espero que te haya venido bien y nos vemos la próxima. Chao. 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 Gracias.